Hola gente, ¿cómo están? Venimos hasta acá, hasta el Media Market que es una tienda alemana que vende tecnología y vamos a estar mostrando cuánto cuestan los artículos electrónicos acá en España ¿Nos acompañan? Lo que le vamos a pedir es que desde donde nos estén mirando, nosotros vamos a estar mostrando los precios de los productos y queremos saber de dónde nos están viendo y cuánto valen los mismos productos en su país. Así que lo vamos a estar leyendo en los comentarios Venimos acá, esta parte siempre hay ofertas Mega oferta acá en la entrada Por ejemplo, tienen esto que es un Redmi Note 13 400 euros ¿Qué estás probando ahí? Pixel 8 Sí, mirá, dice cambiar desde Android y Wi-Fi. Ah, te da la opción para cambiarlo antes de instalar todo en el teléfono. El Pixel 8 me parece que es un teléfono de Google y mirá el precio lo tenemos acá, 650 euros Está en rebaja porque cuesta 800 en realidad. ¿Y ahí qué encontraste al lado del Pixel? S24 ¿Es el último o no? Calculo De Samsung. Sí, este sale 1000 euros, un poco menos, 969 A ver, mostrá los bordes. Mirá que lindo Sí, está bueno. Tiene tres cámaras y me pareció curioso que sea tan cuadrado como el iPhone y las viñitas. ¿Sabías que Samsung estos últimos años le ganó iPhone en ventas? No, no sé. Acá tenemos el precio de 969 euros Bueno, el S23 hoy lo anterior cuesta 639 Bueno, un dato a tener en cuenta es que cuando vemos un precio acá en estas tiendas de España el precio es el precio final no es como en Estados Unidos que tenés que agregarle los taxes cuando vas a la caja a pagar el producto Otra cosa es que hay productos que siempre están en como en rebaja Venís a la tienda o lo podés ver online Tienen el cartelito así en color rojo que sale más barato Nosotros si compramos esta cámara con la que estamos grabando en esta tienda un salido 100 euros menos Y acá toda la sección de computadoras tenés desde 400 euros incluso menos, 379 pero bueno, nosotros no sabemos mucho de las características Necesitamos una computadora nueva para editar videos ya que se nos hace pesado editarlos en el teléfono Así que dejen en los comentarios una recomendación de qué computadora necesitaríamos para editar videos A ver, acá tenemos una Lenovo Flex 5 700 euros Está muy linda Una Asus i7 Acá tenemos 700 euros Y acá vinimos a nuestra sección favorita con aros de luz micrófonos Cámaras Mira, acá tenemos un parlante los JBL estos que sirven para el agua también en oferta 111 euros ¿Monitores? Sí, mi amor Bueno, acá tenemos un monitor Samsung por solo 109 euros Está buena, ¿eh? Esta es la tablet S9 que la podés adaptar este teclado y te queda como una notebook Miren lo que cuesta 1300 euros Por acá tenemos el S24 el último pero el Plus la versión más grande por un precio de 1279 euros Acá tenemos la versión Ultra que tiene como los bordes más cuadrados más puntiagudos y tiene dos cámaras adicionales Viene con el lápiz y cuesta 1569 euros Ya venimos a la sección de computadoras gamer Yo no voy a entender nada pero les voy a mostrar un poco los precios ¿Y acá qué tenemos? Un ronito una del Fryer Sí, una Dice que cumple dos funciones en una y está el precio súper rebajado ¿Cuánto cuesta? 89 euros y valía 100% Acá encontré otra más barata Nació Home Acá arriba está, ¿verdad? Es blanca ¿Qué harías con eso? ¿Qué harías con eso, por ejemplo? Churros y croquetas Es una freidora Es molinero 49 euros ¿Algún lavarropa que sirva que sea barato y esté bueno? Encontré uno Sabemos todos que el lavarropas es comprar un buen lavarropas al que te dure forever prácticamente o nuestra cultura es así Sí Bueno, encontré uno que se ve bastante bonito a 377 euros O sea, no representa mucho de un salario O sea, con menos de un salario Sí, lo podés comprar Ponele Increíble Después, por supuesto hay LG 579 Al lado tenemos el Samsung que vale lo mismo Ya encontré el que me gusta Pero ahora más el lavado es del celular Claro Smart Team Y vale solo 500 euros Bueno, y algo ideal que tenés que tener en tu casa es esta señorita Es la aspiradora robot que te ayuda bastante a mantener limpia tu casa 105 euros Sí Otra de las cosas que no te pueden faltar acá en el sur de España porque hace mucho calor en verano es esto el aire acondicionado Y uno como este por ejemplo cuesta 259 euros Algo no tan necesario pero que está bueno tenerlo una cava 159 euros Otro también no tan necesario es la heladerita, ¿no? Imagínate en la habitación no te tenés que levantar en la noche y si lo pones ahí ¿Cuánto? 99 euros Cuando tengamos donde vivir yo quiero una de estas llena Y llena de cosas ¿Cuánto sale? 1900 euros Después vamos a ver alguna baratita que podamos comprar Una heladera así como esta alta 700 euros Milones encontrar cosas baratas ¿Cuánto? 469 Bien Y esta heladera de dos puertas marca Chrysens 7,50 euros Hay gente que no le gusta lavar los platos A mí por ejemplo es una tarea que no me molesta hacer Pero para los que no le gusta es fundamental tener esto El más barato de todos por ejemplo que te entran un montón de cosas 459 euros Lo más chiquito para los espacios reducidos 3,49 euros Como toda una buena italiana fanática de las máquinas de café ¿No? Sí Mirá esta chiquitita Hermosa Tiene como un relojito Dice para barista ¿Viste? Sí Y es la cápsula Sí 59 Barato Una Dolce Gusto por ejemplo como esta cuesta casi 100 euros 59 euros Una tostadora grande que te entran dos panes 28 euros marca Philippe De esa sí tenemos ¿No? La compramos en Italia Sí La habíamos jugado creo que menos de 10 euros y acá vale 15 Una sandwichera Sí Para poner para hacer tus tostados Y no tenés esta súper barata una marca no tan conocida 19 euros Jugueras entre 15 a 19 euros Después tenés estas que son así automáticas que por ejemplo cuestan 45 euros Bianca se enamoró y no de mí Solamente no ¿Qué tenés ahí? No Una macu Me enamoré por 1300 euros Esto es lo que yo quería ver No Prohibido PlayStation 5 Señores Vamos a ver 600 euros 600 euros Y acá tenemos Y acá tenemos algunos juegos a partir de 79 77 y va bajando ¿Y esto para qué es? Estos son los lentes de realidad virtual de PlayStation para jugar con los comandos y los lentes 627 Me gusta ¿Lo probarías? Sí Un joystick de PlayStation 75 euros Dos cosas más que están juntitos La Nintendo Switch 350 ¿No? Claro La OLED 350 y después tenemos más barata la Switch a 300 euros Los lentes de meta 700 euros Por acá tenemos la PlayStation 5 Esta es la DualSense White que es la versión digital cuesta 509 euros un poco más barata que la versión anterior que mostramos Llegamos a la parte de Sillas Gamer Tienen un precio una como esta alrededor de 159 euros También tenemos acá la Xbox La S Series de un Tera 339 euros Mirá un Atari Este es como una consola del año del pedo Yo no la conozco ¿Será por la edad? Yo tampoco la conozco pero es muy conocida La de la tolada me parece No, mi amor Esto juega nuestro padre 100 euros Y esta es la serie X que vale 506 euros Estoy alucinado con esto con esta televisión Tiene una definición Creo que nunca tuve una televisión así No, vale encima estaba 1500 Lo bajaron a 999 euros Lo vale No solo este que es el más caro también hay otras opciones más baratas como por ejemplo esta por 700 esta que vale 750 Acá atrás tenemos una de 511 euros También en 4K y se ve bastante lindo Como el televisor más barato que encontramos en esta tienda es este Smart que soporta aplicaciones de Google y cuesta 179 euros Bueno y la cámara como la que estamos grabando que es la GoPro 012 ¿Cuánto cuesta? 403 Nosotros creo que la conseguimos a 389 porque estaba en oferta así que aprovechamos y la compramos en esta tienda Después está la SK8 a 70 euros Esta es más chiquita Sí, encima se conecta a un Wi-Fi Mirá Sí, está buena Después están estas cámaras Intax Está 129 84 euros Y también está la Polaroid por 103 euros Por acá tenemos esta marca que en Argentina no la conozco Nunca la había visto que es Oppo Tenemos por ejemplo este modelo A38 Miren la cámara lo que es Son bastante económicos Cuesta 139 euros Podemos encontrar el Oppo Reno Pro Reno 10 Pro Miren lo que es Este cuesta 500 euros Acá tenemos el Samsung Z Flip Miren lo que es esto Este teléfono se dobla a la mitad Hilo gris Y tenés un teléfono normal Este cuesta 1047 euros Unos Airpods de Apple de segunda generación 119 euros Acá tenemos distintos modelos de iPhone Vamos a ver por ejemplo el 15 Pro Max Este es el último el más grande de todos Miren lo que es Tiene un valor de 1339 euros Luego tenemos la versión de iPhone 15 que es el normal que es mucho más chico Tiene un valor de 839 euros Luego tenemos un Apple Watch S9 a 409 euros De la marca de Xiaomi Miren Este es el Xiaomi Redmi Note 13 Miren lo que que bueno que está Cámara de 108 megapíxeles Es tremendo Solo tiene un valor de 199 euros Acá Bianca nos va a empezar a mostrar los precios de los iPhone Empezamos por el 11 ¿Cuánto está? De 64 GB a 500 El SE ¿No? El SE 128 GB 579 Y acá el 13 mini Casi 500 euros ¿No? Y mirá lo que es Entra Ideal para el bolsillo Sí, ideal para el bolsillo Este es el 13 Como decían en el tren en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero Sí ¿Y ahí cuál encontraste? ¿El rojo ese? 14 ¿El 14? Vale De 128 a 719 Y encontré el 15 A ver El común ¿No? Sí De 256 Vale 969 Y ahora salió el 17 El 16 El 16 Ya se adelantó dos años Estéticamente son todos iguales digamos ¿No? Sí, no Noto diferencia entre los modelos No Bueno Y acá tenemos precios de algunas tablets Por ejemplo Tenemos una Samsung A9 Plus 269 euros Esta está buena Bueno Venimos al mundo de los microondas Y miren Acá tenemos un Whirlpool que es todo táctil Sale 179 euros Tienes opciones mucho más baratas como por ejemplo este que es más simple Cuesta nada más que 79,99 euros Y si querés más barato la opción con las perillitas Ya esto no es digital sino analógico Casi 55 euros Un lugar ropa por 333 euros Ah mira Aún más barato Sí Encontramos uno más barato Y es todo digital también Está buena Mirá Bueno acá tenemos una serie de varias marcas de batidoras de manos Entre las más baratas podemos conseguir una Brown a 39 euros Y entre las distintas marcas de licuadora tenemos una Oster que la conseguimos por 92 euros Si no la otra mira la hermanita 69 Mucho más barata Le dirías a esta máquina para hacer pochoclos Pochoclera En la Argentina le diríamos pochoclera y acá se le dice palomitera ¿Cómo le dirían en sus países a esta máquina para hacer pochoclos? Bueno gente espero que les haya gustado que hayan visto algunos precios Comenten que les parecieron esos precios Y bueno nos vemos en otro video Suscríbanse pónganle like Y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau